Esa noche trataremos el tema salud. Madre de Dios, región que conocemos por el Parque del Manu y la Reserva Tambopata-Candamo, es hacia donde se dirigió la reportera Giovanna Argandoña. En esta región tan agriste y hostil, la percepción colectiva que se tiene sobre las personas con discapacidad es que estas no son capaces y que no tienen un lugar en la sociedad. Somos la región que tenemos el último presupuesto del Perú. La región de Madre de Dios cuenta con un presupuesto de 60 millones de soles y de esa cantidad el 10% está destinado al sector salud. Madre de Dios, con casi 99.000 habitantes, de los cuales el 10% tendría discapacidad, se siente olvidado por las autoridades. Hasta el momento, según un informe del gobierno regional de Madre de Dios, 94 casos de violencia familiar han sido denunciados en este año, incluidos 10 casos de violaciones sexuales. Nos encontramos con un niño totalmente flagelado y que, como usted dice, que a veces por la poca capacidad de poder expresar lo que está pasando dentro de casa, pues no lo dice. Ida Manrique dirige el único centro de educación especial que existe en Puerto Maldonado. Estela Maris, un lugar con pocos materiales didácticos, donde sin embargo se hace lo posible por contribuir al desarrollo de los 90 niños con discapacidad que estudian aquí. La Organización Panamericana de la Salud plantea espacios donde los niños puedan desenvolverse en un medio adecuado, las escuelas saludables, lo que permitiría acceder a servicios de agua y desagüe, así como evaluaciones oftalmológicas y programas de control del niño sano, a los que no siempre acuden los niños con discapacidad. A Manuel, su madre lo abandonó. Su madracha dice que tiene retardo mental moderado. Manuel no puede hablar, pero se hace entender muy bien. Él pasa la mayor parte de su vida en ese lugar de su casa. Vive junto a su hermana Josie, que también tiene discapacidad intelectual. Todas las mañanas la movilidad del colegio Estela Maris pasa por ellos y por muchos niños que no podrían llegar a la escuela si es que no fuera por esta mototaxi. El principal obstáculo de repente, el mismo sistema educativo que no apoya tan decididamente a esta modalidad. Son muchas las voces que le han dicho que no vale la pena invertir en ellos. Y me dijeron que por qué no los lleno al motocar y los les mande por el río. Esos pensamientos son comunes en la grez de selva. El ex ministro de salud, Fernando Carbone, en la presentación que hizo el año pasado ante el Congreso, señaló que la frase, se volteó la canoa, suele esconder la desaparición intencional de niños con discapacidad. Pero esta no es la única forma que las familias tienen para enfrentar una situación ante la cual no están preparadas y frente a la que no tienen ningún apoyo del Estado. Mandan con los camiones a niños o enfermos mentales pagando al camionero para que lo abandone aquí en la selva. Existen leyes que protegen los derechos del niño. Existe incluso un plan nacional de acción por la infancia. A pesar de ello, la realidad es que en gran parte del territorio del Perú no existen servicios adecuados para los niños con discapacidad. Los seguros de salud no reciben niños con enfermedades congénitas o preexistentes. Además, los wawawasi no reciben niños con discapacidad. Según un estudio de la organización británica Save the Children, el grupo más vulnerable y de mayor riesgo de abusos sexuales es el de los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad física o intelectual. Es decir, aquellos que no están en capacidad física de defenderse ni tienen habilidades para comunicar lo que sucede. Los programas de intervención temprana PRITE no alcanzan a cubrir las necesidades de niños menores de 5 años que requieren atención especializada. A nivel nacional, solo existen 55 PRITES y en todo Madre de Dios, solo hay uno en Puerto Amaldonado que funciona dentro del Hospital Santa Rosa del Ministerio de Salud. Lugares como Madre de Dios los hay por todo el país. Y si queremos cambiar esta realidad, no solo hace falta más presupuesto, sino sobre todo voluntad política, imaginación y la convicción de que las personas con discapacidad no son ciudadanos de segunda clase a los que se les da lo que sobra, si es que sobra. En una zona maderera como esta, donde los accidentes de machete, picaduras de serpientes y violencia física ocurren con demasiada frecuencia, la demanda de atención requiere que todos, desde las autoridades regionales y locales, las iglesias, universidades y cada uno de nosotros participemos en la promoción de la igualdad de oportunidades y del respeto de los derechos de la persona con discapacidad. Solo así podremos decir que sí estamos dispuestos a construir una sociedad democrática, una sociedad para todos. Los centros de salud en el país que brindan servicios de salud mental son muy escasos, como lo es el presupuesto asignado a los pocos que existen. Pero el problema no es solo presupuesto. El estigma, la violación de los derechos humanos, cuando hablamos de salud mental, es todavía común. Las actitudes, nuestras actitudes, generan discriminación. Y si bien es cierto que solo las leyes no van a poder modificar esto, la realidad nos dice que sí son necesarias normas específicas para mejorar las condiciones del servicio que se les debe brindar a las personas con discapacidad psiquiátrica y sus familiares. La salud mental es un derecho que se tendría que mantener, cuidar, proteger. Sin embargo, la salud mental jamás ha tenido un espacio importante en la salud pública. Ha sido marginada. No se ha logrado incorporar el componente de salud mental en la atención integral de salud. Aún parece estar disociada de la salud en general. De los 7.500 hospitales y centros de salud, existen 17 servicios de psiquiatría. Mientras tanto, la demanda de atención de personas con enfermedades mentales aumenta cada día más. Un estudio del Instituto Honorio del Lago y de Yonobuchi da a conocer que más del 30% de personas sufren algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión la patología que registra mayor número de casos a nivel nacional. Se caracteriza por una sensación de desgano, de tristeza. Se pierde el interés en las actividades diarias. Ya no se tiene la misma energía. Las personas depresivas parecieran estar muertas en vida. Los suicidios son la lamentable consecuencia de una enfermedad que empieza a alarmar a la sociedad. Más de 358 suicidios se sumaron el año pasado. Y este año, solo en el mes de enero, se registró en el Hospital de Salud Mental, ubicado en el RIMAC, ocho suicidios de menores de edad. En Lima, uno de cada tres maltrata psicológicamente a sus hijos y dos de cada cinco lo hace físicamente. En el caso de las mujeres, el 41% que alguna vez estuvieron unidas a un cónyuge ha sido golpeada o agredida físicamente. Será por ello que la mayoría de casos de depresión se registra en mujeres. En una sociedad estigmatizada por la violencia, hace falta plasmar programas de salud mental. En Ayacucho, por ejemplo, que fue una de las ciudades donde el terrorismo azotó con más fuerza y en donde no existe ningún psiquiatra. La Comisión de Estrategia Sanitaria de Salud Mental ha realizado programas de trabajo profesional para determinar y tratar las enfermedades mentales. De la misma manera, debiera considerarse un exhaustivo trabajo dentro de las instituciones castrenses, como en la Policía Nacional, que sufrió en carne propia la crisis terrorista. Muchos de ellos, si no han quedado con alguna discapacidad física, han resultado con alteraciones mentales. La esquizofrenia es una de las patologías mentales que altera significativamente la vida de una persona. Es mucho más discapacitante, si queremos decir, que es la depresión. La persona se aleja de la realidad, sale del contexto de la realidad, dice incoherencias, presenta delirios, delirios de persecución, delirios de grandeza, delirios místicos. Está convencido de poseer algunos dones o cosas parecidas y puede tener una conducta violenta, desorganizada. Entre el 1 y 2% de la población padece de esta patología. Sin embargo, con un adecuado tratamiento médico, es posible que el paciente pueda integrarse a una vida en su ciudad, pero la mayoría de las personas no pueden acceder al costoso tratamiento. En el Perú, a pesar de haber firmado la declaración de Caracas que señala que las legislaciones de los países deben asegurar el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales, no contamos con normas legales que aseguren el ejercicio de los derechos humanos y civiles mínimos.